Ministerio del Interior Cinco primeros meses y vemos que hemos tenido 4.356 detenidos De los cuales 2.553 son detenidos por delitos y 1.803 detenidos por contravenciones La utilización de violencia criminal, 486 armas de fuego decomisadas por parte de los funcionarios policiales en la actividad 270 son armas blancas, 283 revólveres lo que representa el 58%, 102 representa cartucheras lo que representa el 21.0% Y otros 101, otros lo que representa el 21% Y un total de 26% de estas armas decomisadas son industriales Es decir, esa arma que lo fabrican a nivel de otros países De estas armas, el 74% son artesanales ¿Por qué hago esto? Incapié De que alguien está fabricando Aunque hay una política del Estado ecuatoriano De que ya no se fabrique Estos tipos de armas Pero algo está pasando Y ese algo vamos a tener que hacer un trabajo articulado Con nuestra comunidad Para que nos den la información Si tienen la información de donde se está fabricando Este tipo de armas Y de esta manera hacer un cambio de actitud Ministerio del Interior